Bueno, es de perogrullo decir que las redes sociales tienen un impacto en nuestras vidas, eso es sumamente obvio, pero, pero, ¿cómo manejar ese impacto? ¿Por dónde va? Hay muchos caminos. Soledad Cedro tiene hoy la primera parte de su serie especial Generación Hashtag. Adelante. En sí, casi no puedo vivir. Pero sí hay mucha gente que son adictas y siento que hoy por hoy mucha gente ya no sabe lo que es tener una relación. En Facebook, en Twitter, ya no usamos llamadas, nada de eso, puro mensaje, puro chat. Vivimos en la red. Han hecho algunas investigaciones hasta ahora que dicen que la juventud, vamos a decir teenagers, ¿no?, entre 14 y 18 años, pasan entre 8 y 10 horas a día mirando una pantalla, interactuando con el Internet. Entonces, si vamos a decir, en una semana están pasando casi 80 horas en frente de la pantalla, actuando en sus redes sociales, se puede imaginar, ¿no?, el impacto de toda esa actividad, ¿no?, adentro del web. Hay 203 redes sociales reconocidas en el mundo. El 73% de los adultos que navegan en Internet son parte de alguna de estas redes, siendo la más popular Facebook, que si bien mutó su público hacia gente mayor, aún cuenta con 1.2 mil millones de personas en su red. El uso de estas plataformas cambió tanto nuestras dinámicas familiares como sociales y hasta laborales. Bueno, me ha ayudado mucho a promover mis proyectos y mis películas y me ha ayudado a contactarme uno a uno con los fans míos y también ayuda a hacer una relación con ellos, que es muy importante, con el artista y los fans. Y no solamente ven quién tú eres como artista, pero quién eres como persona también, eso ayuda con la relación. Tienes que dejar de ver como una persona que está activa en redes sociales a verte como un generador o productor de contenido. La única manera de que alguien realmente pueda ganarse la vida en el mundo de las redes sociales es tomándoselo como un trabajo full time. Para otros como Ani Vázquez, el dinero vinculado a las redes sociales llegó por una poco habitual carrera de modelo. Como blogger de moda, comenzó a tomarse fotos que subía a sus cuentas de Instagram y Twitter. Así, las marcas la vieron y la contrataron como imagen. Pero para Ani, hay algo más que dólares en su labor. Ella está generando una voz como latina dentro de un mundo que estaba dominado por angloparlantes. Lo que algunos como Ani han visto de manera intuitiva ya es una realidad comprobable. Recientes estudios indican que los hispanos en Estados Unidos son el grupo social que hace mayor uso de redes sociales y que más rápido se adapta a las nuevas tecnologías. Esto implica poder en la red, dinero y necesidad de contención social. Se ha difundido muy rápido adentro de la comunidad latina por cosas culturales realmente. Porque ahí existen esas familias bien grandes que les gusta mantener contacto, que es más fuerte, vamos a decir, que puede ser la familia americana. Y entonces esas conexiones familiares y entre amigos son muy importantes adentro de la comunidad. Porque cuando llegas a un país nuevo es muy necesario poder sentir que hay otras personas como tú, otras personas que tienen ciertos desafíos y que también pueden tener las respuestas. Como en todo, también muchos ven un costado negativo en el uso de redes sociales. Y es que según un estudio, el 60% de la gente cree que la tecnología deshumaniza. Aunque alguien como Mario tiene otra versión de los hechos. ¿Qué opinas de todos estos actores, músicos que ya están a un nivel demasiado alto y que tienen asistentes para que se encarguen de sus redes sociales? ¿Tiene sentido que lo haga otra persona? Eh, tú sabes, yo creo que es algo personal. Obviamente yo no tengo un tiempo algunas veces o alguien sí lo tiene que hacer para ellos, pero yo creo que es algo personal que tú debes hacer porque cuando tú envías los tweets es como si te están poniendo mensajes a tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!